Este miércoles 10 de agosto, Valparaíso y Uña del Mar tendrán un día cubierto variando una ocea parcial, con una temperatura mínima de 6 y una máxima de 15 grados. En Quilpo y Vía Alemana habrá un día nublado variando una ocea parcial, con una mínima de 3 grados y una temperatura máxima de 19. Quillote y La Calera presentarán un día nublado variando una ocea parcial, con una mínima de 3 y una temperatura máxima de 19 grados. En San Felipe y Los Andes habrá un día nublado variando una ocea parcial, con una temperatura mínima de 4 grados y una máxima de 23. San Antonio y Cartagena tendrán un día cubierto variando una ocea parcial, con una mínima de 6 y una temperatura máxima de 13 grados. Unidad de fomento 33.519 pesos con 33 centavos. La unidad tributaria mensual de agosto es de 58.772 pesos, el dólar 905 pesos.